les comparto una rúbrica guía para participación en foro en el criterio pueden calificar la pertenencia síntesis y claridad argumentación aportes al compañero de redacción y ortografía tiene excelente bueno aceptable insuficiente por ejemplo en pertenencia si es excelente describe aportes amplios y suficientes sobre la comprensión del tema teniendo en cuenta las orientaciones dadas de extensión evidenciando coherencia y su pertenencia en su participación si es bueno describe aportes sobre la comprensión del tema teniendo en cuenta orientaciones dadas de extensión evidenciando coherencia y pertenencia en su participación si es aceptable describe algunos aportes sobre la comprensión del tema teniendo en cuenta las orientaciones dadas de extensión evidenciando algo de coherencia y pertinencia en su participación. Y si es insuficiente, describe muy pocos aportes sobre la comprensión del tema, teniendo en cuenta de manera mínima las orientaciones de la gestión, evidenciando falta de coherencia y pertinencia en su participación. Asimismo, para cada una de ellas tenemos excelente la rúbrica de bueno, aceptable e insuficiente para que ustedes puedan ir verificando esta información. También les comparto en el link de descripción de este video.